Se llevó a cabo el primer grito de independencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde el balcón de Palacio Nacional en la Ciudad de México, ante una multitud de personas. El presidente, también conocido como AMLO, dio vivas a los héroes de la independencia, pero también a los pueblos indígenas, la fraternidad universal y la grandeza cultural del país. El grito de AMLO fue totalmente distinto, ya que reflejó a un presidente que está cercano a la gente y sobre todo fue magistral. México celebró este domingo 15 de septiembre el 209 aniversario de su independencia. ¿A quiénes dedicó los 20 vivas? Además de la corregidora, el presidente también dedicó un viva a Leona Vicario, cuyo papel como comunicadora e informadora fue fundamental para el inicio de la independencia. Los demás vivas de López Obrador fueron dirigidos a conceptos más abstractos, como la libertad, la justicia, la democracia, nuestra soberanía, la fraternidad universal, la paz y la gran cultura de México. Finalmente, el presidente dirigió los últimos tres vivas tradicionalmente dedicados a México. Por su parte, el analista Sergio Aguayo añadió que la ceremonia fue evidente, que hubo menos pompa explícita y que los balcones de Palacio Nacional se manejaron con discreción y mensura. Sin embargo, apuntó que López Obrador no desperdició el momento, ni siquiera por ser domingo, y estar celebrando un momento tan solemne para lanzar una reforma de fondo que este lunes ocupa la atención de los medios, la ley de amnistia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!